Bueno, vamos a regresar a Trujillo porque tenemos información en vivo e indirecto. Nuestro compañero Alonso Hernández nuevamente se conecta con nosotros para el desarrollo de más noticias. Alonso, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. Jonathan, muy buenos días. Sí, nosotros nos encontramos en los exteriores del Hospital Lazarte de Trujillo. ¿Por qué? Estamos en compañía de la señora Delcy Cruzate. Ella es abuela de un bebé de tres meses que necesita una urgente operación. ¿Por qué? Él nació con un problema intestinal. Para mayores detalles vamos a conversar con la señora Delcy. Señora, usted nos menciona que el bebé ya fue sometido a una primera intervención en los primeros días de nacido. Sin embargo, está requiriendo otra operación. Coméntanos, ¿de qué se trata? El bebé nació con gratiosquisis, entonces en mi netecito ahorita mismo le encontraron otra malformación que era una instrucción intestinal. Entonces nuevamente el bebé ya fue operado, lo llevaron a sala, todo a reposo, pero el bebé pasa que se le volvió a salir su colon, se comenzó a salir nuevamente. Los médicos lo vuelven a intervenir. Entonces nuevamente el bebé estaba ahí, en su momento ya estaba acto, se estaba recuperadito, ya estaba acto para que sea operado, pero no lo querían operar. Ponían muchos pretextos los doctores, todo porque el bebé es un cis y que se ha esperado, que él se contagia con una bacteria, Calvin, una bacteria fuerte. Se contagió el bebé, entonces ha estado un mes en aislados el bebé, con puros medicamentos que le han estado dando, le han logrado combatir. Le hicieron un PCR y el bebé salió negativo, entonces hasta ahí el bebé estaba bien. Nuevamente el bebé el día lunes se pone mal el bebé. Me llamaron a mi lugar de Puerto Malabrigo, que yo llegaba recién de Trujillo, que yo había hasta el lunes acá, que el bebé estaba mal, que venga por favor la familia, porque necesitaba el bebé plasmas y plaquetas. He venido a Puerto Malabrigo pidiendo, el alcalde de mi sitio de Puerto Malabrigo me cedió el carro para traerme acá, porque como yo soy de Recursos Bajos no me alcanzaba para venir en una carrera que cuesta demasiado. Entonces yo vengo acá y el bebé estaba malito, estaba malito, sangraba el bebé y todo lo que era parte de su colostomía estaba negra, negra estaba del bebé. ¿El bebé en qué situación se encuentra ahora? El bebé se encuentra grave, el bebé se encuentra grave allá arriba en UCI, está con un ventilador mecánico y está entubado el bebé en este momento, para que no sienta el dolor, porque yo he subido y mi hijito lloraba de dolor. ¿Y qué han hecho los médicos? Es entubarlo y cedalo para que él no sienta dolor, porque ha hecho ayuda con el bebé. Usted está pidiendo la operación, pero los doctores, ¿qué dicen? ¿Cuál es la explicación que ellos dan? ¿Por qué no pueden intervenir? No lo intervienen porque dicen que por una anemia severa, dicen que por la anemia no lo quieren operar al bebé. Como yo le digo, los médicos deben tomarle la mano en el corazón, ¿no? ¿Por qué no operan a mi pequeño? Él sufre adentro, él sufre tres meses, señor, mi hijito sufre adentro. Ya es mucho, ya me parece que deben operarlo, ya. Eso es lo que pedimos. Bueno, ustedes son de Puerto Malabrigo, vienen todos los días y necesitan apoyo también. Vamos a dar el número también para que la gente pueda ayudarlos. No tienen ya, pero hay que indicar, Jonathan Susan, es el 96 96 25 73 4, repetimos, 96 96 25 73 4, es el número de apoyo. Vamos a buscar también la versión del hospital, por el cual el motivo que no operan a este bebé. Tenemos entendido que nos menciona que tiene anemia, entonces es un cuadro complicado que tiene el pequeño Jenko de tres meses. Pero igual, el apoyo de la ciudadanía es clave también. Claro, ahora dicen que él tiene muchas complicaciones. Ahora me dicen, me vienen a decir que todo se le ha complicado al bebé. Todas las complicaciones tiene el bebé y que se puede morir. En cualquier momento él puede morir. Así es la versión que dan ahora. Por eso nosotros pedimos como abuela que operen a mi hijito, por el amor de Dios, y acá no sufra él ya. Porque ya viene sufriendo tres meses, acá, postradito, sufre el bebé. Eso es lo joven. Y todo porque él tiene un CIS, todo es porque él tiene un CIS y no es un asegurado. Eso es lo que pasa, joven. ¿Hacían una carta a paz? Hay un documento que nos mostraron que se hacía, es el MINSA, se hace responsable de todos los gastos del bebé mientras está en el hospital Azarte. Porque en el hospital regional yo he ido, yo he ido, y no hay un cuponeo para él, porque ese es el hospital donde él debería estar. Pero tampoco hay un cupo para él allá. Lo han rechazado siempre, que no hay, que no hay, me decían siempre. Y es por eso que el bebé se está en este hospital. Él sigue acá en la Azarte hasta el día de hoy, que está grave el bebé arriba. Perfecto. Bueno, la declaración entonces de la abuela del pequeño Yenco de tres meses, el apoyo a la ciudadanía, repetimos los números, 96, 96, 25, 73, 4. Pueden contactarse directamente, no tienen yape, Jonathan, Susan, así que pueden darle una llamada a la señora para que puedan, en todo caso, brindarle su apoyo de alguna manera. Igualmente vamos a buscar la versión del hospital, la Azarte de Trujillo, para saber por el motivo por el cual no intervienen a este pequeño de tres meses de edad. Vamos con ustedes a Estudios Centrales, Somos el TV, siempre primeros en Información Regional. Sí, difícil situación que está atravesando esta familia, Alonso. Agradecerte por exponer este caso.